Hola amigos bienvenidos a de todo en salud hoy les mostraremos como preparar jugo de zanahoria con naranja y sus beneficios para la salud para preparar este jugo necesitaremos los siguientes ingredientes 4 zanahorias pequeñas una naranja un pequeño trozo de jengibre un vaso de agua Iniciamos pelando las zanahorias Luego las picamos Y ahora las agregamos a la licuadora Continuamos pelando la naranja y la agregamos a la licuadora Agregamos el vaso de agua y el trozo de jengibre Ahora tapamos y licuamos hasta obtener una consistencia homogénea Al finalizar el licuado colamos y obtendremos este poderoso jugo Este jugo te proporcionara los siguientes beneficios Protege la salud de los ojos es una excelente fuente de antioxidantes Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas Protege contra el cáncer Mejora la salud de la piel Protege al cerebro y las funciones cognitivas Mejora el sistema inmune Tiene propiedades desintoxicantes Mejora la circulación sanguínea Reduce la inflamación Regula el colesterol Previene las náuseas Reduce el dolor muscular Recomendaciones El cuerpo mientras esté vivo requiere de muchos nutrientes Es por esto que tomar jugos se debería volver un hábito saludable para usted Por esta razón no damos un tiempo límite para tomar este jugo Puede tomarlo cuando desee Lave muy bien los ingredientes antes de utilizarlos En lo posible comprar productos orgánicos Es recomendable usar un extractor de frutas En este caso se utilizó una licuadora El costo de preparar este jugo fue de solo medio dólar Así que no esperes más y adquiere los beneficios de esta bebida para tu salud Eso fue todo por hoy Esperamos que este video te haya sido de utilidad Recuerda que tu opinión es muy importante Por eso puntúa, comenta y comparte Y si aún no te has suscrito Suscríbete Todos los días subimos videos nuevos